Estados Unidos, familiares de la niña originaria de Honduras que fue captada llorando en una imagen que le dio la vuelta al mundo, justo cuando su madre era detenida en la frontera por elementos de la patrulla fronteriza, desconocen su paradero. El padre de la menor, Dennis Varela, relató que él iba rumbo a su trabajo cuando un familiar de Estados Unidos le envió un corto vídeo sobre la noticia que pasaron por las cadenas de televisión, y fue entonces cuando se dio cuenta de que era su hija. ¡Ay Dios mío santo! Dije, que esta es mi niña, la pequeña es Janelle de Dice Varela Sánchez y está a punto de cumplir dos años de edad la próxima semana. Su padre está en Honduras y fue a través de los medios de comunicación que se enteró que su hija y su esposa se habían ido a Estados Unidos, y ahora, la menor está sola en un centro de detención, según publicó noticieros Televisa. No sé si algún familiar le ayudó para sacar el boleto. Porque ella iba con un coyote, y pues la verdad, yo no me enteré de eso, agregó el padre de Janelle. Hasta el momento, ni el gobierno de Estados Unidos ni el de Honduras le han informado sobre el paradero ni condición legal de la niña y la mujer, como no se trauma, la niña nunca se ha separado de su mamá. Una niña que nunca, que nunca ha descansado en Bud, nunca, nunca en cualquier hotel, nunca, nunca, nunca le ha pasado algo así a ella. Esto es un trauma y temo que se quede así, dijo el padre. Un psicólogo, algún tratamiento psicológico se le tiene que dar, esperando en Dios. ¿Por qué? Pues, yo sé que mi hija es fuerte, y yo sé que se recuperará de lo que está pasando, agregó. En esta nota, separación de familias niña hondureña niña llorando, tolerancia cero migrantes Estados Unidos.